Música Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino Y descuidan lo más grave de la ley La justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que habría que practicar Aunque sin descuidar aquello Guías ciegos Que filtran el mosquito Y se tragan el camello Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que limpian por fuera la copa y el plato Mientras por dentro Están rebosando de robo y desenfreo Fariseo ciego Limpia primero la copa por dentro Y así Quedará limpia También por fuera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se pueden sentar un momento Con la lectura de este Evangelio Sean perdonados Voy a hacer esta oración pequeña Como una manera de introducción A lo que quiero hoy Explicarles de este texto Señor Te confieso que las palabras del Evangelio de hoy Me suenan muy duras Para ser dichas por ti Pero con todo descubro El grado de tristeza Que te debieron de producir Aquellos comportamientos De los escribas y de los fariseos Vivían de apariencia Es decir Del cuento Y eso les iba bien Pero tú no lo podías soportar Tu vida era limpia Coherente Llena de transparencia Tus discípulos podían contemplar Cada día la verdad de tus labios Como se contempla La belleza de las montañas No quiero Señor limpiarme Es decir De mis verdades frías Quiero ser Verdaderamente honesto Amén El texto de hoy Está dividido En dos partes Este capítulo 23 Mañana leeremos la segunda parte ¿Qué es lo que hay En este texto? En la teología Se llama Los ayes De Jesús Que son las mismas expresiones De nosotros Ay Se me olvidó esto Ay Me faltó aquello Ay Me sucedió esto Esos ayes de Jesús Son siete Pero hoy Leímos dos Mañana Leeremos los otros cinco Por eso hice esta oración Porque es una expresión Que brota del corazón De Dios En Jesús Y que nosotros Tenemos que saber Entender muy bien La palabra Porque la palabra No está expuesta Simplemente como un comentario O como algo Traído De los cabellos La palabra Trae una enseñanza La palabra Trae una orientación Pero la palabra Tiene un contexto Y en ese contexto Aparecen estos Ayes De Jesús ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Estamos terminando La lectura Del Evangelio De San Mateo Que tiene 28 capítulos Estamos leyendo El capítulo 23 Y es el que Hemos leído Durante todo este año Porque ya En Septiembre Y noviembre Estaremos leyendo A parte del Evangelio De San Lucas Pero quiero manifestar ¿Por qué Jesús Expresa esto? Porque cuando Jesús vino Trajo para el mundo judío Una sola expresión El amor Unida y vinculada Al amor Jesús no vino A traer normas Ni a traer leyes Las normas Y las leyes Ya estaban Pero ¿Cuál es el problema Que se encuentra Jesús? El problema Que se encuentra Jesús Es que hay 12 mandamientos Y alrededor De los 12 mandamientos Construyen 336 Normas Nuevas Eso comparado Con la constitución Colombiana Es igual Nosotros tenemos Una constitución Y en la constitución Y en la constitución Nuestra Hay más normas Y hay más leyes Que cumplir Que no cumplimos ¿Cuál es el acontecimiento Aquí concreto Y claro? El acontecimiento Claro es este Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Primera expresión ¿Quién es un hipócrita? Es un término griego Y el término griego Es un actor Eso quiere decir hipócrita Actor Pero en Jesús No tiene El contexto de actor Sino de falso Es más un término Peyorativo En Jesús Hipócrita Y fariseo Porque él está diciendo Hay de ustedes Fariseos Hipócritas Pagan el diezmo Pagan el diezmo De la menta El diezmo Del comino Pero hay algo Que ustedes no tienen Ni justicia Ni amor Ni misericordia Comparemos eso Con nosotros Muchas veces Nosotros Somos cumplidos Con nuestros deberes Pero en nuestra vida Somos fuertes Somos maltratantes Somos agresivos ¿De qué nos sirve Tener equidad en la vida Si no nos portamos bien Ni tratamos bien a los demás? ¿De qué me sirve yo Tener un cuarto Ordenado Organizado Una casa ordenada Organizada Con toda la pulcritud Del caso Cuando mi corazón Odia Cuando mi corazón Tiene rencor Por el otro Cuando en mis sentimientos Tengo fastidio Por la otra persona ¿Qué necesita el Señor De un corazón Como el tuyo Y como el nuestro? Justo Que tenga capacidad De amar Que tenga capacidad De perdonar Perdonar Y que tenga capacidad De sentir Al otro Como suyo El sufrimiento Del otro Segundo Hay de Jesús Hay de ustedes Escribas Fariseos Hipócritas Que limpian La copa Y el plato Pero por dentro Están llenos De carroña Eso que quiere decir Es duro Jesús Pero hay que Plantear Las cosas Como son El punto esencial Es Que necesita El Señor De nosotros Un corazón Limpio Un corazón Sano Un corazón Puro Un corazón Que sabe amar Un corazón Que sabe Perdonar Y un corazón Que no tiene Resentimientos Ofrecer un culto Al Señor Pero mi corazón Está lejos De lo que Dios Plantea Es un principio De hipocresía Pidámosle al Señor En esta Eucaristía Por ustedes Y por mí Para que vivamos La experiencia Sacramental Del amor De Dios A través De la justicia De la reconciliación De la paz Y de la búsqueda De un corazón Sano De un corazón Limpio Que tengamos Los ojos Para saber Bien Como mira Dios Pero que no Seamos Falsos En el mirar Ni mucho menos Arrogantes En el amar Es un desafío Y el mundo Hoy necesita De corazones Limpios Sanos Que verdaderamente Llenen El corazón De los demás Nos queda Hacer un poco De práctica De esto Y la única práctica Que podemos desarrollar Es vivir Es vivir Y experimentar Esto En nuestras casas En el interior De nuestras familias Para no caer En la hipocresía Sino en la gracia De un Dios Que nos guía Que nos orienta Y que nos enseñan A vivir En paz A amarnos A respetarnos Y a aceptarnos Como cada uno De nosotros Es Que Dios nos bendiga Que la Santísima Virgen María Interceda por todos Nosotros Así sea Que Dios nos bendiga